La primera de las acciones que has de plantearte para gestionar mejor tu tiempo y hacer las cosas de manera más eficientes y eficaces es definir clara y concretamente el objetivo que quieres lograr. Y si estás en un entorno colaborativo, hacerlo de forma común. Sí, verás, porque te puedes llevar una sorpresa. Una vez yo fui a una empresa que me había contratado para mejorar la organización de su equipo, concretamente de un departamento, y nada más llegar en la primera sesión, les pedí a cada uno que en unos post-its, de esto que yo uso mucho, de colorines, me escribieran cada uno, desde su punto de vista, cuál creía que era el objetivo de su departamento y en otro post-it cuál iba a ser o cuál consideraba que era el objetivo de su trabajo dentro del objetivo del departamento. ¿Y sabes la sorpresa que se llevaron? Que cuando definieron el objetivo del departamento, que debería ser algo común, cada uno había escrito una cosa diferente. Entonces, imagina lo que significa esto. Esto es como si un equipo, imagina, este era un equipo de unas ocho personas. Imagina si tú tuvieras una flota de vehículos, ¿vale? Que deben de llegar a un punto concreto de la ciudad. Esos vehículos tienen conducción autónoma, de esos nuevos, ¿no? Entonces tú le pones el GPS a cada uno, y claro, si le pones en el GPS, le pones la misma dirección a todo, todos llegarán a ese punto, ¿verdad? Habrán llegado al objetivo, ¿bien? Y además, si salen todos conjuntamente y siguen la misma ruta, lo más probable que lleguen todos a la vez, ¿bien? Pero imagina si a cada uno de estos cochecitos, de estos vehículos, les pusieras una dirección diferente en el GPS. ¿Llegarían todos en el mismo sitio? ¿A que no, verdad? Bueno, esto le pasa, le pasaba a ese equipo. Cada uno funcionaba en su día a día desde una perspectiva de lo que consideraba él o ella lo que era el objetivo de ese departamento. Y claro, como nunca habían puesto en común cuál era el objetivo del departamento, cada uno iba siguiendo su propio GPS. Y claro, así es muy difícil que todos funcionen de una manera coordinada, ¿verdad? Por tanto, primera, primera acción, definir clara y concretamente el objetivo de forma común. Para eso yo tengo una metodología que ayuda a los equipos a definir claramente los objetivos según una serie de criterios. Ya sabes, ¿no? Los objetivos SMART. Bueno, yo lo tengo con una metodología un poco más concreta aún.